Hola, mis amigos. Soy el profesor Ramón. Esta vez, vamos a practicar el presente progresivo o continuo, que es una acción que está en progreso o que está sucediendo en este momento. Hola, mis amigos. Soy el profesor Ramón. Bien, esta vez vamos a practicar el presente progresivo o continuo, el cual es una acción que está en progreso o está pasando en este preciso momento. Este es un tiempo muy sencillo, ya que primero se conjuga el verbo vi en las diferentes personas y enseguida se agrega el verbo principal con la terminación ando y endo en español. Y comenzamos con el inglés. Affirmative form. I am working in an office. Como habíamos dicho anteriormente, para afirmar, tenemos un sujeto, el verbo y luego un complemento. Y la negación, I am not working in an office. Dijimos que la negación en inglés siempre va en tercer lugar, después del verbo auxiliar. Y enseguida, el verbo principal que nos dice la acción, en este caso. Y la pregunta es lo opuesto a la afirmación. Primero va el verbo y luego el sujeto. Am I working in an office? Esto significa, yo estoy trabajando en una oficina. Yo no estoy trabajando en una oficina. En español la negación va en segundo lugar, porque así se escucha bien. Y la pregunta, estoy trabajando en una oficina. En español no se requiere el pronombre personal. Y en inglés, sí. En español no se requiere porque todas las personas se conjugan de manera diferente. Y el italiano está elaborando en un uficho. Aquí la terminación del gerundio no es ando y en do. Cambia un poco a ando, en do. No estoy laburando en una oficina. Estoy laburando en una oficina. También aquí no necesitamos pronombre porque todas las personas se conjugan diferente. En francés, sí se requiere siempre de un pronombre personal. Je suis un train de travailler dans un bureau. Je suis un train de travailler significa Yo estoy trabajando. Esta es una forma muy particular de formar el presente progresivo o continuo. Y la negación, como ya sabemos, Je ne suis pas un train de travailler dans un bureau. Y la pregunta lleva esta forma especial al principio que es la más común. Es que je suis un train de travailler dans un bureau. Vamos al portugués. Yo estoy trabajando en un escritorio. Yo no estoy trabajando en un escritorio. Yo estoy trabajando en un escritorio. Vamos a la segunda persona del singular. Tú o usted. You are listening to music in your bedroom. You are not listening to music in your bedroom. Are you listening to music in your bedroom? ¿Qué significa? Tú estás escuchando música en tu recámara. Tú no estás escuchando música en tu recámara. ¿Estás escuchando música en tu recámara? italiano. Italiano. Tú estás escuchando música en tu recámara. ¿Estás escuchando música en tu recámara? francés Aquí tenemos la afirmación y la negación Aquí tenemos forma negativa y la pregunta es que tú ves un tron de que usted de la música en vuestra chambre y el portugués ¿Vocé está ouviendo música en su cuarto? La negación ¿Vocé no está ouviendo música en su cuarto? Y la pregunta ¿Vocé está ouviendo música en su cuarto? Ahora viene la tercera persona del singular Aquí tenemos he she it Tengo las tres personas juntas porque se conjugan de la misma manera él ella y eso He is running in the park She is running in the park It is running in the park No olviden que el it se refiere a una cosa o un animal siempre en singular It podría referirse a un perrito que está corriendo en el parque en este preciso momento La negación He is not running in the park She is not running in the park It is not running in the park Y la pregunta Is he running in the park? Is she running in the park? Is it running in the park? Y esto quiere decir Él ella o eso está corriendo en el parque Él ella o eso no está corriendo en el parque Está él ella o eso corriendo en el parque Y en italiano Lui Lei Cuesto está corriendo en el parco Nel significa en él A esto se le llama Preposizione Articulata Es una preposición más un artículo determinado Lui Lei Cuesto no está corriendo en el parque Está Lui Lei Cuesto corriendo en el parco Vamos al francés Il est en train de courir dans le parque Aquí tenemos una situación Il Él Él Ella Se Eso Y aquí entre paréntesis puse Eso está porque siempre lleva una contracción que en francés le llamamos liaison Eso Vamos a continuar Il ne pas un tram de courir dans le parque Aquí tenemos la negación Y la pregunta ¿Es que él es un tram de courir dans le parque? Y el portugués El El Ella hizo Está corriendo en el parque No En El 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 hizo No está corriendo en el parque El está corriendo en el parque Muy bien Ahora vamos al plural We Nosotros Ustedes y yo juntos en la misma acción We are living in a ranch We are not living in a ranch Are we living in a ranch? Como puede notar el inglés siempre lleva el mismo orden para afirmar negar y preguntar En español en italiano no es necesario usar el mismo orden Siempre estará bien Estamos viviendo en un rancho No estamos viviendo en un rancho Estamos viviendo en un rancho En italiano Aquí tenemos la afirmación Vamos a la negación No Aquí está la forma negativa Y la pregunta Es que no somos tenemos un tran de vivir dans un vil Tenemos el portugués Nos estamos morando en una fazenda Nos No Estamos morando en una fazenda Nos estamos morando en una fazenda Tenemos las tres formas y continuamos con ustedes Esto es un plural You are dancing very well You are not dancing very well Are you dancing very well Vean como siempre es el mismo orden para estas formas Y en español están bailando muy bien Ustedes no están bailando muy bien ¿Están ustedes bailando muy bien? Italiano Voy estate bailando molto bene Voy non estato bailando molto bene Voy estate bailando molto bene En francés Vous êtes en train de danser très bien La negación Vous n'êtes pas en train de danser très bien Y la pregunta Es que vous êtes en train de danser très bien Portugués Vos Estão danzando muito bem Acuérdense de la ccdia que ya vimos Y luego la virgulilla para sonido nasal y el acento circunflejo Vos non están danzando muito bem Vos están danzando muito bem Y tenemos la tercera persona del plural Ellos o ellas They are watching television They are not watching television Are they watching television Ellos o ellas están viendo televisión Ellos o ellas no están viendo televisión Están ellos o ellas viendo televisión Loro están guardando la televisione Loro non están guardando la televisione Están o loro guardando la televisione Ahora en francés Ils sont en train de regarder la televisione Y la negación Ils ne sont pas en train de regarder la televisión Y la pregunta es que el son de la televisión Ahora vamos al portugués Elis Elas Están asistiendo televisión Elis Elas no está asistiendo televisión Elis Elas está asistiendo televisión Bueno amigos esto es todo por hoy Esperen el siguiente video Regálenme por favor un like Suscríbanse a mi canal Y nos vemos después Chao Chao